Secret Family, en Dileria las almas secretas, hebreo el tres en uno, para cosas, faranduleras. Ella es una chica que le gusta faranduliar, una, una, una chica, chica de esas que le gusta a mi mente dañar. Ella es una chica que le gusta faranduliar, una, una, una chica, chica de esas que le gusta a mi mente dañar. Ella quiere janguear, que le envidia a pasear, que la monta en mi carro y me la lleva a fumar y de almigar. La que me envuelve, la que cuando yo quedo sec me resuelve. Ella me tienta, me dice como tú, nadie calienta, yo soy tu príncipe y ella es mi cenicienta. Mienta, que como quiera le extraño, quisiera hacer el amor contigo hasta en el bar. Faranduliar, 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 faranduliar. Ella es una farandulera, faranduliar, 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 faranduliar. Faranduliar, 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 faranduliar. Ella es una faranduliar, 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 faranduliar. de esas que le gusta a mi mente daña. Ella se pone ruda, la pillo y se queda muda. Yo sé que mami te como cruz en el cuarto, pido que no te doy un falto y en los meses sea tu parto. Enrol aprende, que esta noche que se enciende, actúa que no chicha mami se vende, ¿entiendes? Yo sé que tengo más mucho verde, y pastillas de la casa que ni te acuerdes. E-Ella es una farandulera E-Ella es una farandulera Ella es una chica que le gusta farandulear Una-Una-Una chica-chica de esas Que le gusta a mi mente dañar Ella es una chica Que le gusta farandulear Una, una, una chica, chica de esas Que le gusta a mi mente dañar Sandy Lele, las armas secretas Faranduleras Ustedes saben que nosotros las queremos Nosotros las queremos a todas La familia secreta Hebreo, el tres en uno Mami, yo sé que tú eres farandulera Pero a mi no me molesta Porque eso es lo de nosotros No quiero saber ni tu nombre Ni tu nombre, oíste mi amor Esto y Lele, las armas fucking secretas Y hebreo, el capo El capo El capo El capo El capo Gracias por ver el video.